Contamos que increíble es lo que hizo una canadiense de 28 años para traficar droga y es que portaba una barriga de embarazo falsa hecha de látex y bueno, dentro llevaba más de 4 libras de cocaína. Un inspector del aeropuerto de Bogotá notó que su barriga estaba inusualmente fría y dura según su testimonio cuando pretendía abordar un vuelo de una aerolínea canadiense y al inspeccionarla fue puesta al descubierto.